La asociación vecinal de Bogadilla Estación Hace entrega la presidenta de la asociación de Bogadilla Estación y el alcalde Manolo Garón Reconocimiento al vecino ejemplar por hacer tanto por su pedanía y sobre todo por la asociación de vecinos de allí de Bogadilla Estación Un fuerte aplauso, no se lo esperaba Pido las palabras de Carmen Sí, tengo que deciros que es una maravillosa persona como vecino que ha luchado mucho en el pueblo de Bogadilla Él fue también alcalde pedanio, como ha dicho Alberto ha sido fundador de la ELA, ha sido secretario de la asociación o sea que ha hecho mucho trabajo en el pueblo cuando el pueblo tenía poco dinero porque no tenía mucho dinero y ha luchado por el pueblo y sigue luchando por el pueblo Así que se lo merecía hacer un reconocimiento y aquí lo tenemos haciéndoselo porque se lo merece pero muy bien merecido Gracias A ver, Janet, la mujer de Antonio Pasa por aquí porque la mujer también aporta además trae la asociación como vocal también o sea que también un aplauso para Janet Miramos al frente por favor Gracias Miramos aquí Fuerte el aplauso Ah, que quieren que lea el pergamino que le han dejado A ver, por eso Antonio Jesús Montenegro Molotonado la asociación de vecinos te quiere dar este homenaje por ser un vecino ejemplar Y también tus amigos te quieren decir que un buen amigo es como un trébol de cuatro hojas difícil de encontrar y una suerte tenerlo El mejor amigo es el que te quiere tal como eres y no como quiere que seas Los amigos no te juzgan, simplemente te quieren Según nos hacemos mayores no perdemos amigos Simplemente descubrimos cuáles son los verdaderos Estoy agradecido por los amigos que vinieron a mí, a mi vida y se quedaron Buenos amigos Y el tiempo son dos cosas que adquieren más valor En la medida que nos hacemos más mayores la amistad es la forma más dulce del amor Así que cuando digo seré tu amigo hasta el fin es como si dijera te tendré en mi corazón hasta su último latido Gracias por ser una gran persona Muy bien, hola Muy bien, se ha emocionado el final Ha llegado el corazón Gracias